Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la sociología. ¿Y qué es la sociología? Bueno, decir que la sociología es la ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas, es decir, sus fenómenos colectivos, interacciones y procesos de cambio y de conservación, tomando en cuenta el contexto histórico y cultural en que se hayan insertadas. También decir que en este sentido la sociología se encarga de estudiar y analizar y describir la estructura, organización y funcionamiento de las sociedades, así como las conductas, tendencias, fenómenos y problemáticas que se verifican a nivel colectivo como consecuencia de las actividades sociales. Y por último decir que para ello la sociología se vale de distintos métodos de investigación. Por un lado el método cualitativo enfocado en la descripción e interpretación de los fenómenos y por el otro lado el método cuantitativo más volcado en las representaciones estadísticas de los fenómenos sociales estudiados. Continuemos hablando un poco más sobre esta sociología, particularmente hablar sobre su historia. Bueno, para comenzar decir que la historia de la sociología es relativamente breve, por ser una ciencia joven. Sus inicios formales provienen de las ideas plasmadas en la Ilustración, desde el siglo XVIII al siglo XIX, que proponían la posibilidad de analizar las sociedades humanas aplicando métodos tanto racionales, científicos y también mensurables. También debemos decir que por su hincapié en lo racional, inicialmente fue llamada fisiología social o física social. Sus fundadores formales fueron Henry de Saint-Simon y Auguste Conte, siendo este último quien la rebautizó como sociología en 1838. Y por último decir que se considera que la sociología surgió como reacción a la llegada de la modernidad. En el nuevo mundo, secular, racional y urbano, podía crecer como disciplina gracias a la aportación teórica de los filósofos como Marx, Durkheim, Weber y el propio Conte. Continuemos hablando un poco más sobre esta sociología, particularmente hablar sobre su objeto de estudio. Bueno, decir que el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, tanto individual y colectivamente hablando, mediante la aplicación del método científico a sus estructuras y también formas de organización y conductas. También decir que la sociología aborda al hombre como un ser social y busca cubrir todas las aristas que parten de ahí. Formalmente, se conoce como la ciencia que trata las condiciones de existencia de las sociedades humanas. Pero profundicemos un poco más para saber cómo estudia o aborda el objeto de estudio. Y la respuesta está que estos estudios pueden darse en base a dos perspectivas distintas que son las que veremos a continuación. Por un lado tenemos a la microsociología, centrada en la interacción social, cotidiana y a pequeña escala, o sea, cara a cara. Se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas en que se puede concebir una sociedad. Y por el otro lado tenemos a la macrosociología, es decir, que esta apunta a los sistemas sociales y poblaciones a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social más que nada. De ese modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo, entre otros. Continuemos hablando sobre la importancia de esta sociología. Bueno, decir que la sociología se convirtió rápidamente en una herramienta útil para el diagnóstico de las sociedades, es decir, para comprender de un modo más profundo y abarcador cuáles son los problemas a los que una sociedad se enfrenta y desde qué perspectivas distintas se la puede analizar. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!